Es que tu amor me queda grande, ya lo sé Es que tu amor se multiplica y crece Es que tu amor es el principio y el final Es que tu amor le nace en gala y vuela sobre el mar Me dijiste cuando yo te enamoré Que tu eras una muchacha que no eras mujer Me dijiste que nunca tuviste a nadie Nunca no vi en la vida pero ahora no sé ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te robó la florecita de amor? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te llevó la florecita de amor? Es verdad mi vida que te quiero mucho Que te amo sinceramente que no sé ni qué hacer Es verdad te prometí aquella noche Que me casaría contigo pero ahora no sé ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó? ¿Quién te engañó mujer? ¿Quién te engañó mujer? Y por eso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Te pensara muy bien Que en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay de nada, ay de nada Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Hace tiempo que vivo con ella Pero siempre vivimos peleando No comprendo y yo no sé por qué Sin el fondo no estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho Es tan grande que me está matando Porque yo me pregunto por qué Todo esto que no está pasando No sé ¿Por qué, señor? ¿Por qué la vida no hace tanta maldad? Dime si es que Alguna culpa tenemos que pagar No puede ser que en tanto tiempo no haya felicidad Pero DJ Flex Me estoy enamorando de una mujer Me estoy enamorando de una mujer Una mujer linda y difícil de ver Una mujer linda y difícil de ver Cuando yo la veo Se me intriga el alma Cuando yo la veo Se me intriga el alma Y si ella me mira siento puñalada Y si ella me mira siento puñalada Que se está enclavando en mi corazón Tengo mucho frío y mucho calor Siento mucho frío y mucho calor Y le digo mami me muero de amor Y le digo mami me muero de amor Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Quiero que tú seas solo para mí Quiero que tú seas solo para mí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Sabe que tu amor pertenece a mí Sabe que tu amor pertenece a mí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Ay mi chula ven a mí Y ponte bien aquí Ay yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se ha creído mi mujer Y yo no lo pude ver Se me ha ido a mi mujer y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Vaya a mí decílame, dile que la quiera ver Vaya a mí decílame, dile que la quiera ver Me he buscado en toda parte y yo no la pude encontrar Me he buscado en toda parte y yo no la pude encontrar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar Dígame este cantinero si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Vaya a mí decílame, dile que la quiera ver Vaya a mí decílame, dile que la quiera ver ¿A dónde estará la que me enseñó a tomar? ¿A dónde estará la que me enseñó a tomar? La que viene aquí del frío, que hace por la madrugada La que viene aquí del frío, que hace por la madrugada ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿Dónde estará? Si dulce o no es Hay amigos y no ven Dile que no quiero ver Hay amigos y no ven Dile que no quiero ver Voy a ser Lo que soy Loja Que llegué yo Loja Loja Llegué yo Loja Loja Llegué yo T-G-Plex ¿Dónde estará? ¡Dale, amigo, tome! ¡Ayer, Nueva York! Andamos buscando ¿Dónde estará? Andamos buscando ¿Dónde estará? ¿Cuál es esta gente? Es el mapanzu ¿Cuál es esta gente? Es el mapanzu Venga acá, corazón Yo te vine a buscar Vamos a dar una vuelta Y ahora ir a pasear Vamos a dar una vuelta Y ahora ir a pasear No me digas que no 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 Ay, mami, dime que sí Vámonos por ahí Ay, mami, dime que sí Vámonos por ahí Ay, mami, dime que sí Vámonos por ahí ¡G-Plex! Ay, ahora vengo yo, señores Con un ritmo nuevo Ahora vengo yo, señores Con un ritmo nuevo Ay, no se había tocado En el mundo entero Ay, no se había tocado En el mundo entero Este es bueno el perrito Un mole apetado Este es bueno el perrito Un mole apetado Se baila de frente Y se miente al lado Se baila de frente Y se miente al lado Altos, altos Otra vez De por dios, señores Los que están bailando De por dios, señores Los que están bailando No se muevan mucho Porque se hace daño Con este calor Estamos sudando Ay, se les va a salir Se nos está saliendo Con este calor Nos vamos a ahogar De por dios, caramba Que tú vas a hacer Se nos está saliendo Con este calor Ay, se nos va a salir Con este calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ay, pero qué calor Ya que sube Ya que sube Ah, no, oye ¿Sabes qué más sonaba? ¿Pantoma? Bújalo ahí DJlexmusic.com Ay, qué bajo ¡Por duelo! Oigan bien, señores Me siento caliente Oigan bien, señores Me siento caliente Me traigo un merengue Pa' mover los dientes Me traigo un merengue Pa' mover los dientes Un merengue bueno Bueno para ti Un merengue bueno Bueno para ti Ay, no le demente Y cógelo ahí Ay, cógelo ahí Ay, cógelo ahí Ay, cógelo ahí Ay, cógelo ahí Para mi amigo caliente Ya no se ve Y la gente de Monata Aquí sí hay DJlex Arriba señores Todos a bailar Arriba señores Todos a bailar Este es un merengue Paralelar Este es un merengue Paralelar Ay, cógelo ahí Ay, cógelo ahí Ay, cógelo ahí Ay, cógelo ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Cúgelo ahí Cali Ese es mi amigo Ok mujeres Preparadas Porque ahora vengo Con este bailecito Sacando la lengua Para que mejor Saque la lengua Y se va a ganar Toda esta cocina Que está aquí Cógelo ahí Óigame Preparada todo el mundo Cuántas mujeres 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 Saquen la lengua Que saquen la lengua Ahí, sácala ahí Ahí Ay, pero qué lengua Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Ay, que vivan las mujeres Ay, que vivan las mujeres 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 Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Diyoki Diyoki Apaga las luces Ahí, apágala, es en gusto ahora Ahí, póngalo ahí ahora, arrápalo lo bozo Anthony Rodríguez, suena por aquí Oye como suena Fantoma ¡Mujeres! Soy Radio, calentando la mañana a través de tu programa favorito El Golpe Musical Saludos para toda mi gente de Facebook, Twitter, YouTube, Google Blogs También para aquí en la casa Spreaker Y también la gente de Tomba Que tiene la A mayúscula y la minúscula Es decir que para toda esa gente que está en sintonía ahora en este momento Con este programa, disfrutando de la música dominicana Muchas gracias por el apoyo que ustedes nos dan cada día El seguimiento que nos dan No solamente en la estación También en nuestra página de Facebook Soy Dominicano Soy Que es la patrocinadora de este programa Y también la que es propietaria de la estación Soy Radio Y todas las demás páginas que tenemos Muchas gracias a todos ustedes Por su apoyo ¡Qué chicas de Bale! ¡Salsa! ¡A gusto mucho la salsa urbana! La salsa urbana me fascina Y la salsa dominicana Me fascina Todos, todos Yo estoy metido al medio El tipo le di el look Que la mujer es mala Creo que me tiran pa'lante Estoy involucrado en una mala jugada La tipa me llamó ayer Me dijo no le pare Él también me engañaba Pero el tipo es un coronel, y hay que estar claro y ver de cuál es su cuartada. A la tipa le ha dado pa' mí, quiere darle vanga a él. Me dice que es infeliz, que no se siente mujer. Pero me fueron a decir, que el tipo es un coronel. Y que si él le da pa' mí, qué diablos yo iba a ser. Ay, la tipa es una fiera en la cama, una diabla es un buquero. El tipo es un comandante y anda con su tabla que es vivero.